Si usted necesita conocer información oficial sobre la situación del volcán Cotopaxi, ingrese a la página web www.volcancotopaxi.com. Aquí encontrará los boletines de prensa del Ministerio Coordinador de Seguridad, mapas de las zonas de riesgo y las zonas seguras próximas al volcán, además de información sobre lo que significa y lo que se debe hacer en cada tipo de alerta, cómo actuar en una eventual erupción, dónde están ubicados los albergues y cómo autoprotegerse. También podrá hacer un seguimiento en vivo de la actividad del volcán. Recuerde informarse siempre en fuentes oficiales y no dejarse llevar por rumores.